¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal de Esoterismo Ayuda Espiritual. Los saludo con mucho gusto a su amigo Roberto. ¿Cuántos matrimonios quieren que en su relación reine la paz, armonía, respeto y que éste perdure para siempre? Creo yo que muchos matrimonios desean esto, ¿verdad? Es por eso que en esta ocasión y porque varios de mis suscriptores me lo han pedido, les voy a mostrar un ritual para la protección del matrimonio con velas. Veamos los elementos que vamos a utilizar. Los elementos que vamos a utilizar son los siguientes. Una vela blanca Una vela azul Una vela naranja Un plato blanco extendido Azúcar Miel Cascarilla Romero en polvo Agua bendita Esencia de jazmín Esencia de geranio Esencia de loto Un palillo Y cerillos de madera Una foto en donde salga la pareja Es decir, el matrimonio Y la oración para proteger el matrimonio Esta oración la podrán encontrar en mi blog El link está en la descripción del video Ese ritual debe de iniciar cuando la luna esté en faceta de nueva Ya que tengamos los elementos Lo primero que vamos a hacer es tomar el plato blanco extendido Y le vamos a untar en la superficie agua bendita Habiendo hecho esto Con el azúcar Vamos a trazar Un círculo En el sentido de las manecillas del reloj Ya que hayamos hecho el círculo con el azúcar Encima de este mismo círculo Vamos a colocar Cascarilla Igual en el sentido de las manecillas del reloj Ya que pusimos la cascarilla De igual forma tomamos el romero en polvo Y de la misma manera le vamos a colocar encima del círculo Ya que hayamos trazado el círculo Con el azúcar La cascarilla Y el romero en polvo Vamos a tomar La veladora naranja Y le vamos a untar agua bendita En toda la superficie De igual forma La vela azul Agua bendita En toda la superficie Asimismo A la vela blanca Ya que hayamos untada agua bendita A cada una de las velas Con el palillo de madera Vamos a trazar De la parte trasera Hacia la mecha O pavilo El nombre completo De las dos personas Es decir Del matrimonio Procedamos a hacerlo Ya que hayamos trazado Ya que hayamos trazado el nombre De las dos personas En cada una de las velas Vamos a tomar un poco de miel De abeja Y le vamos a untar Y le vamos a untar A cada una de las velas De igual forma Vamos a tomar esencia de jazmín Y le vamos a untar Y le vamos a untar A toda la vela También de esencia De geranio Y de igual manera De esencia de loto En toda la superficie Esto lo vamos a hacer Con cada una de las velas Untarle un poco de miel Un poco de esencia De jazmín Un poco de esencia De geranio Y un poco de esencia De loto Habiendo hecho esto Vamos a colocar las velas Dentro del círculo De azúcar De cascarilla Y de romero en polvo La vela naranja Debe ir en la punta De tal suerte Que formemos un triángulo La vela blanca Del lado izquierdo Y la vela azul Del lado derecho Y enseguida Colocamos la fotografía De esta forma Habiendo hecho esto Tomamos los sellos de madera Y antes de encender las velas Debemos de decir Tres veces La siguiente oración Que ya en videos pasados La he mencionado Dice así Estas no son antorchas Son los espíritus benditos de Y deben de decir El nombre completo De las dos personas Estas no son antorchas Son los espíritus benditos de Dicen los nombres completos De las dos personas Nuevamente Estas no son antorchas Son los espíritus benditos de Y deben de decir El nombre completo De las dos personas Enseguida tomamos Los sellos de madera Y las encendemos Ya que estén encendidas las velas Rezamos la oración Para proteger el matrimonio Como lo dije anteriormente Esta oración la podrán encontrar En mi blog El link Está en la descripción del video Se dejan diez minutos Encendidas las velas Ya que hayan pasado Esos diez minutos Debemos de apagarlas Con los dedos No soplando Al día siguiente Vuelven a decir Tres veces La oración antes mencionada Estas no son antorchas Son los espíritus benditos de Y dicen Sus nombres completos De las dos personas Y vuelven A encender Las velas De igual forma Deben de rezar la oración Para proteger el matrimonio Esto se debe de repetir Durante cinco días Ya que se haya terminado Todo el proceso De los cinco días Los residuos de las velas Los debemos enterrar Cerca de un árbol Y el plato Lo podemos lavar Y un tal de alcohol Para poder utilizar Solamente Para futuros rituales De esta misma índole Bien amigos Pues esto sería todo Este es el ritual Para proteger al matrimonio Aún así Si tienen alguna duda O pregunta Ya saben que me la pueden hacer Aquí en los comentarios O por medio de mi página De Facebook Los links Están en la descripción Del video Si les ha gustado este video Les pido de favor Que le den pulgar arriba Y que lo compartan Con sus amigos Que se suscriban a mi canal Para que reciban Este tipo de material En cuanto yo lo suba Este es mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Y hasta la próxima Otros videos que te pueden interesar Otros videos que te pueden interesar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!